El municipio de Bello ocupa el cuarto puesto en la medición de desempeño institucional realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta es una información comercial. Con un puntaje de 97.0 entre más de 3.300 entidades en el país, la Alcaldía de Bello también se destaca al ocupar el segundo puesto a nivel departamental. Hemos organizado todos los procesos al interior de la administración, todos los canales de comunicación para generar más transparencia, absoluta transparencia. El formulario único de reporte de avances de la gestión pública destacó a Bello en tres dimensiones. Ante todo, todo el procedimiento administrativo y es poder articular bajo un modelo integral de planeación y gestión denominado MIPG. Esta es la primera vez que Bello ocupa destacados lugares en la medición de desempeño institucional.